Muchos son los proyectos de mejoras en infraestructura que se trabajan para los centros que tiene el Instituto Nacional de Aprendizaje en la zona sur. Obras en el centro en Pérez, El León y El Traslado en Cotobrus son parte de esta lista. Sí, claro, nosotros estamos con proyectos muy importantes en Cotobrus, acá en el centro de formación en Pérez, que ya están aprobados inclusive por junta directiva y que tienen procesos de contratación bastante avanzados, que precisamente se van a empezar a hacer una realidad a finales de este año y principios del próximo año, que van a permitir al final no es solo un fin en sí mismo tener más infraestructura, sino poder colocar más cupos de formación a las personas de toda la región. Asimismo se trabaja, como lo indicaba, en el traslado en Cotobrus luego de que El INA y el Consejo Nacional de Producción firmaron un convenio de préstamo gratuito que le permitirá a El INA trasladar el centro de formación a las instalaciones del centro de valor agregado ubicado en el distrito de Agua Buena. Con ello se aumentará la oferta formativa en busca de atender oportunamente las necesidades de capacitación y formación de todos los sectores económicos del cantón, fundamentalmente del sector agroindustrial, por lo que se espera que en septiembre se encuentren instalados y se lleve a cabo la inauguración. En Cotobrus lo que vamos a tener es la ampliación del centro de valor agregado, vamos a convertir ese centro en un espacio de formación, de comercio y servicios, de área de industria alimentaria para agregar valor a los productos, eso inicialmente, pero la idea es que el centro pueda crecer con acciones móviles que se puedan dar en el agro mayoritariamente, también en el área de comercio y servicios y ya dejar unas instalaciones que no sean solo el uso de unas instalaciones hoy, sino propias de El INA para que permanezcan ahí por muchos años. ¿Cuándo se espera ya entrar en esto? Para Cotobrus ahorita estamos en el proceso de traslado, esperamos a final de año ya tener concretado el centro ahí, porque como le decía los procesos de contratación administrativa están avanzando a un muy buen paso, así que para final del año ya verán que vamos a estar totalmente instalados ahí y ya en los planes de presupuesto de los siguientes años ir estableciendo esas otras acciones que van a ir fortaleciendo ese centro, como lo hacemos con el resto de centros a lo largo del país. Asimismo, en el centro de Pérez de León se encuentran en el proceso de contratación para las mejoras que se deben realizar. Tenemos una inversión de 111 mil millones en toda la infraestructura del país, se lo podemos revisar puntualmente, pero el centro de acá ahorita está en su proceso de contratación, el proceso de contratación va a llevar a lo largo de ocho, nueve meses y después de ahí vienen las etapas de diseño, de ejecución, así que no tardaría menos de un año y medio, dos años, pero realmente ya que tenga el presupuesto asignado, que sea un proyecto formalizado y que esté en todo su proceso de contratación, hace ver que no es una promesa, sino algo que el INAH realmente va a realizar. En el edificio ubicado en Villaligia se han construido nuevas obras, pero hay sectores que ya se encuentran deteriorados. Nosotros hemos tenido inversión bastante importante ahí, tenemos una partecita que aunque se conserva muy bien en su mantenimiento y demás, pues ya tiene algunos años, pero también ese centro tuvo la oportunidad de ser actualizado, como usted bien lo dice, con el gimnasio y en otros, entonces yo creo que lo que muestra el INAH ahí es que nunca hemos dejado de ver a la región, hemos estado con la región muy presentes, sabemos las necesidades que se tienen, también sabemos la respuesta importante que tiene la gente en Pérez Celedón, en la zona sur, en toda la zona sur, en la región Brunca, ante lo que nosotros planteamos, también territorios indígenas, realmente nosotros estamos enfocados en todo y hemos tenido muy buena respuesta de la gente de la región para atender nuestros servicios, porque al final eso es lo que queremos, ¿verdad? Que el INAH haga esfuerzos por poner más cupos a todo el país, pero que nos respondan las personas asistiendo a esos cupos, sacándoles todo el provecho y que eso se genere en la oportunidad de superar esa brecha socioeconómica que tienen las personas y que muchas veces va por el tema de lo que el INAH y en asocia con otras instituciones de gobierno como el MEI, como Procomer, le dan para que ellos generen ese valor agregado que tienen que tener, que se traduce en una actividad económica importante en la región. Por lo que esperan que esas inversiones se concreten pronto. Gracias.